Yo soy José Ignacio Jiménez, soy el director comercial de la empresa CITRUS. Bueno, pues esta es una empresa que ya lleva más de 30 años, es una empresa familiar. Mi padre pues siempre ha sido muy, siempre ha querido introducir nuevos productos, de hecho por eso la empresa matriz se llama Novedades Hortícolas, y desde todas las variedades que hoy en día lo conocemos y que vemos las lechugas, muchos tipos que hoy lo vemos como algo normal, pues él comenzó introduciendo este tipo de variedades cuando al principio no había. Básicamente ahora lo que estamos muy, pues dedicado de mucho tiempo, esfuerzo y mimo, es al caviar cítrico que es digamos lo que el producto más novedoso que tenemos ahora mismo, aunque tenemos otros muchos que también se conocen ya como puede ser la pitaya, el maracuyá, asufaifo, es decir, son un tipo de productos que no se ven, no son muy comunes pero que ya se conocen. Este es un producto que como tiene su campaña limitada de producción, pues al final lo que pretendemos que esté en las mejores condiciones para que nos duren la máxima cantidad de meses posible, tanto en el fresco como luego ya en lo que son los propios tarritos que a lo hora de fabricarlo también ha sido bastante complejo porque hemos tenido que sacar una máquina, hemos tenido que crear una máquina que nos ayude a sacar lo que son las propias perlitas del fruto y poder conservarlo en los propios tarritos. Además esos tarritos no tienen nada de conserva, totalmente 100% natural y se conservan con el propio jugo y da una mayor durabilidad y nos permite que los cocineros que antes tenían ese problema, que a lo mejor los que lo conocían no lo podían encontrar, pues nosotros les damos esa facilidad de tenerlo con estos tarritos durante todo el año porque es lo que dura además cada tarrito, cada tarrito tiene un año de caducidad.